Tienes que saber que si tú me olvidaste lo hice yo también Haciendo cuentas creo que nunca te extrañé Siendo sinceros creo que nunca te falté No te mentiré, desde que tú te fuiste todo marcha bien Ahora no digas que sin ti me moriré No gastes tiempo que yo ya no volveré Y hoy que pretendes venir a mí Dando excusas de por qué te fuiste Ya no creo nada de ti Si me fui es porque tú lo pediste Ya ni cenizas quedan aquí Del amor con el que no pudiste Ya no pienses que voy a hablar por ti Debes que entender No es que no quiera nunca más volverte a ver O que eres lo peor que pudo suceder Si soy honesta creo que eso es lo que es Y hoy que pretendes venir a mí Dando excusas de por qué te fuiste Ya ni cenizas quedan aquí Ya ni cenizas quedan aquí Del amor con el que no pudiste Ya no pienses que rogaré por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y o que pretendes venir a mí Dando excusas de por qué te fuiste Si ya no creo nada de mí Y si me fui es porque tú lo pediste Ya ni cenizas quedan aquí Del amor con el que no pudiste Ya no pienses que rogaré por ti Por ti Por ti